Música Le dijo que yo era su amor Y que no salía el sol Si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras Tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras Tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Música Le dije Cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Pedía que se quedara Le dije Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y me hicieron sufrir Le dije mentiras Le dije mentiras Tontas mentiras Y me hicieron sufrir Y me hicieron sufrir Y me hicieron sufrir ¡Gracias!